Os voy a ser honesto. En parte, esto me hace gracia y en parte pienso que estaría mucho más cabreado, pero mucho más cabreado si esto se lo hubieran currado más. Dejadme explicaros, ¿vale? Porque creo que esto en parte es gracioso y en parte también da un poquito para el estudio porque las cosas que se han dedicado a decir algunas personas es para vomitar. Honestamente va a vomitar y para denunciarles, ¿vale? Para denunciarles. Pero vamos a hablar primero de la parte graciosa del asunto. Resulta que hace una hora me mandaron a través del chat de suscriptores que tengo con Patreon un tweet de una tipa que ya lo borró, que es hater. Tanto mía como de mi novia. Y que de hecho mi novia la tenía bloqueada desde hace muchísimo tiempo. Y te voy a saber por qué, porque lo va borrando todo. Va a ir por un tweet que decía, fab y cuelgo las nubes de Dallas. Y claro, lo que hizo acto seguido fue colgarlas. Vais a ver que en parte es gracioso, a mí no me hace gracia, pero en parte también cabrea un tanto, ¿vale? No puedo reírme del todo porque en parte me cabrea. Pero bueno, la cuestión es que yo me quedé tipo, ¿perdón? Y entonces, claro, yo quería ver el vídeo. Lo que hice, lo primero que hice fue buscar en Twitter y me encontré con todo esto. Gente diciendo que me acababa de ver el miembro, el ganso. Estoy gritando, acabo de verle el ganso a Dallas. Acabo de ver el miembro de Dallas. Menudo miembro tiene Dallas. Mira, eso sí que es verdad. Pero no ese. Pues nada que le he visto el ganso a Dallas. Obviamente no lo digo porque ya sabéis. Le acabo de ver la gallina, hoyo versión femenina a Dallas. Como me desintero los ojos y hago respuestas. Y un montón de cosas así. Y yo como, ¿y dónde está? La verdad me extrañó porque honestamente nunca me han gustado ese tipo de fotos. Y es como, ¿cómo pueden haber sacado algo así? Total, que en estos tweets que ya están eliminados. Que los eliminaron porque les dio miedo que les denunciara. Vais a flipar, os lo prometo. Colgaban unas capturas de un vídeo donde supuestamente estaba yo dándole al ganso. Y además golpeándome mi propia barriga con el ganso, ¿vale? Total, para resumiros la historia. La persona que salía en ese vídeo, que es un hombre con un poquito de barba. Es un hombre claramente, claramente de raza negra. O por lo menos, como mínimo, es mulato. Puede que no sea 100% negro. Las piernas las tienes bastante, bastante negras. Pero como mínimo es mulato. Y tiene los pezones bastante, bastante oscuros. Pero a pesar de esto, la gente no solo se lo empezó a creer. Sino que lo empezó a difundir como si fuera verdad. Pero aquí es donde viene una parte mucho más graciosa. Y es que un montón de haters en Twitter. Que muchas de estas personas, sobre todo mujeres. Las tengo bloqueadas porque me han dicho una cantidad de burradas a lo largo del tiempo. Algunas de ellas terribles. Se pusieron como desesperadas a pedir que les mandasen el vídeo de supuestamente mi pollo versión femenina. Me la puedes mandar, estoy en un grupo y todas intentamos verla. No hay manera. Mándala al privado. No puedo abrirte. Prueba ahora a ver. O sea, incluso peleándose con Twitter para ver si se podría enviar la foto de mi miembro. Repito, todo esto gente que no son fans. Al contrario, me odian con toda su alma. Y fijaos que incluso le dan veracidad a la historia de la siguiente manera. No tenía ganas de verle el pollo a Dalas de verdad. ¿Cómo? Se ha filtrado un vídeo del canso de Dalas. Que le envió a una chavala por Insta. Y se ve que es él de verdad. Porque la Lizzie le ha bloqueado a la pava. Dios. Y aquí la única parte de verdad que hay. Es que Lizzie tenía bloqueada a esta pava. Porque es básicamente una acosadora. Pero ni siquiera en su Twitter original dijo que yo le hubiera mandado eso. Solo dijo, pap y filtro los nubes de Dalas. Honestamente pienso que las personas que lo hicieron originalmente. Que salía mi vídeo y encima por arriba salía como mi nombre de perfil de Instagram. Pienso que lo hicieron de broma. Porque es que claramente es una persona por lo menos mulata. Pero parece una persona de raza negra. Pero estas tipas lo empezaron a redifundir por todos sitios. Realmente creyéndose que era verdad. Y difundiendo información completamente falsa. Y este pregunta, ¿y qué tal la tiene? Y dice, es Dalas. No puedo tener una opinión objetiva, lo siento. Pero es que hay algunas tipas que son mucho peores. Y es que dice, red flag, pensar en chupar el miembro de Dalas. Y luego se justifica a sí misma y dice, que no es lo mismo que pensar en hacerlo con ese ganso anónimo. Que ojalá no fuera de Dalas. ¿Por qué lo estás diciendo? Porque, o sea, estás intentando justificarte a ti misma porque te has imaginado haciendo eso con ese ganso. Y al mismo tiempo has pensado que era el mío. Y te has sentido culpable por el... Enfermedad, literal. O sea, ¿qué nivel? ¿Sabéis esto que hacen los niños en preescolar? ¿Qué? Esto que dicen de los que se pelean se desean porque, literal, los niños en preescolar. La única forma que sienten para poder mostrar afecto es peleándose con otros. Y eso es que les gustan. Es como una manera súper infantil. Y está súper estudiado al respecto de cómo los niños se relacionan de esa manera. Pues es como si ellos nunca hubieran abandonado el preescolar. Literal. ¿Cómo puedes tener tantas ganas de verme el miembro si me odias? ¿Cómo puedes tener tantas ganas? No me lo explico. Pero es que se pone mucho peor. ¿Alguien puede, por favor, mandarme el miembro de Dalas? Es curiosidad científica. Si te la mandan, pásala. Por supuesto. Pero no me odian. Literal. ¿Qué hacen queriendo verlo? No me odian tanto. Es tan fatal de su cabeza, ¿eh? Total que esto a mí terminó por hacerme, honestamente, demasiada gracia. Y dije, mira, ¿sabes qué? Les voy a vacilar. Me voy a reír de ellos un rato. Y entonces lo que hice fue responder a los que estaban difundiendo mis nubes, que no eran realmente. Y les dije, difundir este tipo de cosas es un delito. Nos vemos en los juzgados. La verdad, cuando lo puse me estaba riendo demasiado, ¿vale? Me estaba riendo demasiado. Y les dio tanto miedo que primero se burlaron. Pero luego lo borraron. No puedo, no puedo. Ay, qué bueno. Y aquí es donde viene la parte que no es tan graciosa, ¿vale? Aquí es donde viene la parte que va para analizarlo. Porque la verdad, honestamente, es bastante, muy repulsivo y asqueroso. Y es un poquito una muestra de todo lo que me ha venido pasando durante estos años. Y lo fácil que se difunde la información así. Como ya os he dicho, esto cualquier persona mínimamente coherente se da cuenta de que no soy yo. Coño, nunca he tenido la piel tan morena. Jamás en mi vida he tenido la piel así de oscura. Pero imaginaros que esto lo hubieran hecho con una intención más allá de falsificarlo más fuerte. Imaginaos que realmente hubieran buscado a alguien que pueda tener mi tono de piel. Que pueda tener más o menos la forma de mi cuerpo. A fin de cuentas hay tantísimos vídeos de hombres enseñando sus cosas en internet. Que es facilísimo encontrar a alguien que se me parezca. De hecho, hace un tiempo me mandaron un vídeo de un actor, no por profesional, que se me parecía. Y yo dije, ¿se parece conmigo realmente? Pero aquí es donde viene lo grave y lo sucio de toda esta situación. Que cuando yo publiqué este tuit, obviamente de broma, se puso a poner lo siguiente la c*** a esta. Fijaos en esta tipa como coge y suelta. El A-T también es un delito. Gracias por confirmar que el vídeo es tuyo. Y no solo eso, sino que habían otros también diciendo cosas como esta. O sea, esto es de verdad asqueroso. ¿Y sabés dónde sale todo esto? Porque al parecer, la tipa que primero difundió esto, al parecer no es mayor. Pero es que ni siquiera recuerdo que dijera directamente algo como me lo mandó a mí. Si no solo dijo FAP y lo difundo. Pero de ahí la gente automáticamente saca un vídeo que claramente no soy yo. Para extrapolarlo hasta el punto de decir, y encima lo mandó sin consentimiento. Y encima se lo mandó una menor. Este es el nivel de evolución asquerosa de la gente. Se agarran a la mínima. Pero no solo es que se agarren a la mínima. Sino que encima esto que tienen, lo que harán será maximizarlo todo lo posible. Para que encima no solo seas eso, sino que además eres lo peor. Y una cosa, jamás, nunca, en mi vida he hecho cosas de este estilo. Nunca. Pero es que ni remotamente similar. Así que no, siento decepcionaros, queridas haters. Pero nunca vais a ver una foto de mi miembro por ahí circulando. Ya os gustaría. Por eso esto también me impide un poco reírme del asunto. Porque realmente esto es un poquito la muestra de lo que me ha venido pasando durante todos estos años. La diferencia es que durante todos estos años, lo que había detrás era a mi ex y a las otras. También haciendo grupos sobre cómo mentir y cómo falsificar las cosas. Incluso para mentir a la policía. Esto he hablado de hecho un montón de veces en los vídeos y que eso podéis ver. Pero fijaos que incluso en algo tan, tan, tan evidentemente fake, la gente aún así lo agarra y lo sigue redifundiendo como les da la gana. Por eso digo que estaría bastante más cabreado si esto se viera mucho más real. Porque entonces me tocaría volver a salir otra vez y decir las cosas con más sida y decir, Coño, esto no tiene ningún sentido. Mira esto, mira tal, mira cual. De hecho, al nivel de una tipa que a día de hoy es hater, pero en su momento era seguidora, se puso a hacer un hilo para desmentir que el del vídeo no era yo. Esto es una foto que salgo yo en la playa, ¿de acuerdo? Y dice, lo primero es que Dalas tiene unos pezones, saltones y pequeños o eso parece según esta foto. Y pone estos emojis y es como, ¿por qué queréis fingir que sois haters? No finjáis que lo sois. Asumid las cosas como son. Claramente tenéis algo más por mí que no es simplemente odio. O sea, es muy absurdo. Luego dice, lo segundo es que Dalas está más en forma que la persona del vídeo. Y pone una foto de mi Instagram donde salgo con una toalla y se me ven los pectorales. La podéis ver en mi Instagram, ¿vale? Está pública, pero no la voy a mostrar aquí en YouTube. Y aquí la foto, pues, del tío que está bastante moreno. Dice, lo tercero y más evidente que Dalas solo usa un collar con chapa donde pone que tiene diabetes. Nunca ha usado un collar como el del vídeo. Efectivamente, nunca ha usado este tipo de collar que parece una especie de collar donde parece cosas religiosas. Y es dorado. Y luego finalmente dice que es súper fácil editar eso y hace una captura fake. Obviamente fake. Pero, pero es que van y le responden. ¿Por qué me jodes la ilusión? Wow. ¿Por qué acabo de verle el miembro a Dalas? Y dice esta otra. ¿Dónde? Es solo para burlarme. Luego no voy a pensar en hacer cosas con el miembro de Dalas. ¿Dónde? Vamos a reírnos todas. Luego me voy a ver yo en la intimidad. De verdad, esta gente. Y fijaos en esta otra. Que se ha filtrao el miembro de Dalas. Me veo. ¿Qué? Sí. ¿Cómo te has enterado de eso, por Dios? Yo también tengo curiosidad. Please, quiero ver. Haters, señoras, haters. Y en el mismo tuit también. Pasa, tengo curiosidad. Víctor, pásamela. Es en plan de Víctor, pásamela. Quiero verla ya mismo. Lo peor es pensar que no solo es que sean haters. Sino es que además quieren vermela sin mi consentimiento. ¿Eso no sería también considerado, de cierta manera, un abuso? Quiero decir, yo no estoy compartiéndolo con esta mujer en ningún momento. Mientras que esta mujer quiere ver mi miembro sin mi permiso. Y le está ordenando a otro que le mande mi miembro para poder verlo. ¿Os estáis dando cuenta un poquito de lo absurdo de la situación? ¿Y si cambiaremos los géneros por un momento? ¿Serían bien igualmente que hubiera una chica que le hubieran filtrado sus nubes sin su consentimiento? ¿Y estuvieran un montón de tíos pavosos que la odian y que han hablado mal de ella y que la han insultado y que le han hecho un montón de cosas en Twitter pidiendo que les mande las nubes de esa chica? Plantearoslo por un momento, ¿vale? ¿Por qué borraron el vídeo del nepe de Dalas? Yo quería verle el pambisito. ¿Cómo? ¿Hay un vídeo de supito? Se ha filtrado, pero lo han borrado. Una pena. ¿Qué tal el nepe de Dalas? ¿Bonita o no? ¿Puede pasarme alguien el vídeo del pollo de Dalas? ¡Por favor! ¿Dónde está mi pollo de Dalas? En camino en tus MDs. Lo peor es pensar que lo han recibido y que se lo han creído. A pesar de que claramente yo no tengo la piel tan oscura, nunca la he tenido tan oscura, aún así, no solo se lo creen, sino que además se ilusionan. Porque si esto no es de ilusión, ya me diréis. Creo que no se ilusionó tanto ni cuando pasó de curso, honestamente. Alba, estoy decepcionado de que no hayas puesto la de Dalas en mi tele. Es que no la encuentro. Imaginaros, ¿verdad? Imaginaros. Todo de tipas que no les gustó. Que de hecho, algunas de estas cuentas me han puesto insultos a lo largo de los años y ahora andan pidiendo de desesperadas verme el miembro. ¿Qué sentido tiene el mundo? Que Dalas ha enseñado el nepe que alguien me lo mande, por favor. ¿Por qué? Porque está celosa de que no se lo enseñe a ella. Definitivamente. Porque otra razón no me cabe en la cabeza. Por suerte, aún no he visto el nepe de Dalas. Me cago en la... Al final sí he visto el nepe de Dalas. ¿Por qué? Porque lo has buscado, claramente. Y fijaos en esto, que empiezan a discutir a ver por qué tengo bronceado caribeño. Que dice esta, yo creo que no es suyo, no le pega el color, ¿no crees? Y dice, luce bronceado caribeño. Pero es que hasta en la... No sé cómo no se le ha achicharrado. Y dice, porque hay una playa caribeña de nudistas. Y dice, no me convence tu explicación, yo lo veo más. El color de rayos, tipo rayos uva. En plan, que he ido a un solarium para ponerme así de moreno. No, nunca he ido a un solarium. Y nunca he ido al Caribe también. Pero están ya hasta justificándose, intentando debatir. Y es que a lo mejor he ido a ponerme moreno con rayos ultravioleta. Y que por eso el vídeo es mío. Esto me haría gracia, honestamente, porque quedan bastante mal todas estas tipas que dicen odiarme con toda su alma. Mientras luego intentan buscar desesperadamente fotos de mi miembro. Pero al mismo tiempo, pienso, si esto hubiera sido un poquito más real. Y se lo hubieran inventado un poquito más real. Habría venido ocurriendo lo que me hubiera ocurriendo todos estos años. Básicamente gentuza intentando meterme basura. Inventándose pruebas y haciendo un montón de burradas. Y he hablado de ello un montón de veces. Y de nuevo, otra vez, me toca de nuevo volver a decir las cosas con seriedad. Me lo puedo tomar a risa, porque la mayoría de cosas dan para tomárselo a risa, honestamente. Pero quiero que veáis que incluso algo tan, 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 obviamente falso. Hay gente dispuesta igualmente a decir auténticas burradas. A acusarme de los peores delitos que existen en la sociedad. Únicamente ¿por qué? Porque les caigo mal. Y no solo se agarrarán a esto, sino que lo maxificarán lo máximo posible. Quiero ver la foto del pito de Dalas, pasadmela. ¡Y el otro se pone celoso! ¿Te imaginas simpear por siempre a una chica que es una pedazo de hater? Para que luego se interese más por ver mi nepe de una persona a la que odia. Que por ver el tuyo después de estar asimpeando todo este tiempo. Ya me jodería. ¡Ya me jodería! Es que además se pone en plan de... ¡Qué asco! ¡Se la acabo de ver! ¡Me vomito! Pero luego dice... No sé si es fake, pero me ha salido en la TL. Y dice... A ver, ha borrado el tuit, pero aún me sale el vídeo. Os lo paso por el grupo y es como... ¿Serás mentirosa? Cuando borran un tuit, el vídeo ya no te sale más. La única razón por la que te sale el vídeo... ¡Es porque lo has guardado! ¡Lo guardaste en tu móvil! ¿No te da tanto asco? Pues lo tienes guardado en tu móvil. De verdad, esto es impresionante. Y la otra dice... ¡Porfa! ¡Porfa! ¡Quiero verlo! Dalas nunca me lo he enseñado, pero me gustaría verlo. Y dice... No es seguro que sea él, porque de la cara solo se le ve la boca. Pero... Solo se le ve la boca. Y es que el resto del cuerpo se le ve súper moreno. Pero es que, fijaos, para darle tanto asco... ¿Quién que lo guardó? Y aquí pone una excusa en plan de... ¡No, mamá! Yo no entré. Me salió un anuncio. Me salió un anuncio. Y así es como está esa página del historial. Yo nunca lo hice. Literal. Qué excusa más mala para decir que había guardado el vídeo. De verdad, impresionante. Y luego esta mentirosa dice que como que no ha silenciado la palabra Dalas... ¡Se ha comido mi...! Ya le gustaría. Es como... No es verdad. No seas mentirosa. Lo he buscado y me ha costado bastante encontrarlo. Y para encontrarlo... He tenido que darle unas cuantas vueltas a Twitter para encontrar el vídeo. Porque a la gente lo va publicando, pero le da miedo publicarlo. Y entonces lo publica y lo borra. O sea, muy seguramente lo has buscado. El envidioso del día. Dice, pues el Dalas este tendrá un pollo que te cagas. Pero sigue siendo medio bobo. Luego había otro tweet que estaba publicando el vídeo completo. Que como os digo, es un fake. Que intentan hacer ver como si hubiera mandado. Como que sale el nombre de mi cuenta por arriba. Y de hecho yo le puse denunciado. No seamos los juceados. Se lo puse partiendo en el culo honestamente. O sea, fue muy divertido ponerlo. Y entonces me dice uno. ¿Por qué te golpeabas la tripa? Y le digo. La carne se golpea un poco para amasarla. Y que quede más tierna para comérsela después. Que es lo que me podéis comer todos. Bueno, no podéis. Ya os gustaría. Pero ya sabéis. Es una frase hecha. No se toméis de forma literal. Porque capaz que pedís y venís para hacerlo. Pero sin mi permiso, además. Os veo capaces. Y la gracia es que la gente se lo tomó muy en serio. Pero es que han empezado a mencionar a una persona. Diciendo que es ella la chica. Y no, si no hay ninguna chica. Yo no he hablado con nadie que le haya pasado ese vídeo. Ese vídeo ni siquiera es mío. Mira, un comentario sensato. Dice. La gente que se burla de él cuando están difundiendo un supuesto vídeo de él para llamarlo pedo. Es que ambos a mí me hacen eso. Y yo más que decirle que lo denuncio, lo amenazo con... En fin. Cosas que no puedo decir en youtuber. Y te es algo serio. Es verdad, es algo serio. Por eso en parte me tiene cabreado, honestamente. Porque en parte esto que ha pasado aquí. Es lo que ha venido pasando durante todos estos años conmigo. La única diferencia es que esto es más bien una broma. Por eso me lo tomo un poquito a risa. Pero la verdad. Si lo hubieran hecho un poquito más realista. Sería otra cosa más de las que ya me han hecho durante todos estos años. Y es repulsivo. Y luego gente ridícula diciendo. Y yo dudando de que fuese él porque pensaba que le iba a dar tanto asco. Y va el tonto y lo confirma. Lo mejor es ver a un tipo llamándome tonto a mí. Después él demostra su poca inteligencia. Es demasiado gracioso. Fijaos en este. Uno de ellos lo publica y todas las demás están. Necesito verlo. A ver. A ver. Por verdad. Todas celosas de que no se lo mande a ellas. Madre mía. Es que fijaos que algunas personas las tengo que ver en ventana incógnito. Porque me tienen bloqueado a mí directamente. No solo es que las tengo yo bloqueadas a ellas. Sino que me tienen bloqueado a mí. Y aún así están pidiendo y pasándose un vídeo sin mi consentimiento de yo desnudo. En fin. Y es que a esta también la tengo bloqueada. ¿Qué carajo puso? Y esta aquí le dice que está literalmente sedienta de mi miembro. Thirsteando viene de Thirste. Que significa sediento en inglés. Pero voy a trazar lo que puso porque me la tiene bloqueada. Es que es flipante. Me tiene bloqueada. Y otra le dice claramente que está sedienta de mí. En fin. Alguien me pasa la... Te da las necesito material para esta noche. Ay Dios mío de mi vida. De verdad. Exactamente. Es que ese es el punto. Imaginaos que fuera al revés. Pero contra mí está todo justificado. Pues claro. Como que soy hombre. Me odian. Entonces pueden compartirse mis fotos sin ningún tipo de problema. En fin. Le acabo de ver la... A Dalas. ¡Qué suerte tienen algunos! Yo quiero. No me siguen, ¿eh? Todas estas personas que están sedientas de vermela. No me siguen. De verdad. No me siguen ninguna de estas personas, ¿eh? Dice esta que quiso ver el vídeo. Pero cuando intentó ver el internet le andaba mal. Y dice. ¿Cómo que la pija de Dalas? Ahora, ¿qué ha pasado? Se ha filtrado un vídeo de Dalas con la pija al aire. Se descubrió que se lo mandó a una persona. No sé si era hombre o mujer. Bueno, mira. Por lo menos te dice que no sabe de dónde provenía. Y luego otro de respuestas graciosas. Como tienes que estar hasta la P. Vaya potencia de P en la barriga, ¿eh? Dalas. Era como un galete. ¿Qué es un galete? Yo busco galete. Y me sale un trozo de carne. En fin, lo he dicho. En parte me ha hecho gracia. Porque es gracioso ver a todas estas tipas. Que llevan tantos años diciendo un montón de basura sobre mí. Sedientas de vermela. Cuando realmente esto al revés. Ella, sin ningún lugar a dudas. Lo consideraría un abuso. Porque realmente lo es. Imaginaos. Al revés. Cambiemos los géneros de lugar. Y realmente sería un abuso con todas las de la ley. Sería tíos acosadores intentando ver las fotos de una tía. A la que han acosado. Y a la que odian. A la que han dicho un montón de cosas feas. Intentando ver los desnudos de esta chica. Realmente se comportan como el tipo de tíos. A los que estas feministas se dedican a criticar. Muy falsas. Pero esta parte me hace gracia. Porque honestamente, pues, obviamente no soy yo. Y es gracioso ver al nivel de que se pueden rebajar. Para después de odiarme. Intentar pedir de todas las maneras posibles. El vídeo y alguna se está mintiendo. Diciendo, no, no, lo borraron. Pero lo puedo seguir viendo. Y es como, no seas mentirosa. Te guardaste el vídeo en tu móvil. Para seguir viéndolo tú en la intimidad. En fin. Luego otras sintiéndose culpable. Por haberse imaginado haciendo cosas conmigo. Horrible. De verdad. Terrible. Terrible. Pero luego al mismo tiempo también me pone de mal humor. Porque también veo todo lo que me ha pasado estos años. Que ha sido básicamente esto. Información. Que a primera vista pueda parecer un poquito más creíble que esto. Que no tiene ningún tipo de sentido. Y entonces un montón de gente difundiéndolo por todos sitios. Hasta el punto de falsificar pruebas. Para incluso llegar a un juicio con denuncias falsas. Y con pruebas falsificadas. Para yo tener que ir a eso. E intentar hundirme la carrera y la imagen. Estas cosas son obviamente mentiras. Y son evidentemente mentiras. Pero aún hasta el día de hoy sigo todavía peleándome con un montón de gente. En fin. Debo decir que en parte me ha hecho gracia. Pero en parte no me hace gracia. Porque aún así hay gente que sigue retransmitiendo la misma payasada de siempre. Para intentar joderme. Para intentar hundirme. Pero si quitamos esta parte. Pues ha sido muy divertido. La verdad. Ha sido muy divertido verlas así de sedientas. Y verlas con estas ganas. Es incomprensible. Porque yo no quiero ver las fotos de alguien a quien odio. No tiene ningún sentido. Pero es más. Tampoco querría ver las fotos de alguien. Que tampoco es que simplemente no me guste. Sino que encima me he dedicado a decir cosas tan bestias. Incluso tengo bloqueado. No tiene ningún sentido. ¿Por qué iba a hablar de ello? ¿Por qué le iba a pedir a otras personas? Pásamela por favor. En fin. Creo que esto da para reírse. Y al mismo tiempo para estudiarlo. Honestamente. Da para dar unas cuantas vueltas a la cabeza. Y estudiar qué carajo está pasando con esta gente. Porque esta gente es lo que viene siendo nuestra sociedad en sí misma. ¿Y cómo es posible que se comporten exactamente igual estas mujeres? Que los mismos hombres sedientos. Que andan criticando con toda la razón del mundo. Pero se comportan exactamente igual. Sin embargo son incapaces de ver su propio comportamiento. Lo ridículo que es. En fin. Espero que os guste el vídeo de hoy. Y os hiciera reír un rato. Porque a mí me ha hecho reír bastante la verdad. No olvidéis si queréis suscribiros al canal. Pero recordad que no os basta solo con suscribiros. Tenéis que activar las notificaciones. Mucho cuidado porque si os pasáis incluso una semana sin ver mis vídeos. YouTube puede perfectamente dejar de mostraros mis vídeos en vuestros recomendados. Así que os recomiendo seguir visitando mi canal directamente. Si queréis ver mis vídeos. Ya que es muy probable que haya colgado un vídeo. Y YouTube no os haya notificado por ningún sitio que lo subís. Así que os recomiendo visitar mi canal de nuevo. A ir viendo los vídeos que voy subiendo. Os mando un besito muy grande. Un abrazo enorme. Y como siempre. No olvidéis compartir el vídeo por cierto. Porque si no YouTube jamás va a compartir el vídeo con nadie. Vosotros sois los únicos encargados de que mis vídeos los puedan ver nuevas personas. Si no es 100% imposible. Así que gracias a todos los que recomendáis mis vídeos. Y sin más os mando un abrazo muy grande. Y como siempre hasta mañana. Amiguitos míos.